¿En qué estabas pensando? ¿De dónde sobojaría esa luna que en la primera carrera? ¿De dónde llegarías sin duda a la primera en la meta que te esperaría? Te llenaría de aplausos y flores a granel Pero no, no es así con él ¿En qué estabas pensando? Si fuese la promotora y creadora de mi día De que ni bien llegó tu mejor papel Si, se lo dice a él ¡Qué loco! ¡Qué loco! Le diste, te quita, te absorbe y te quema ¡Qué loco! ¡Qué loco! Estás esperando y están a tus piernas ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Y sigues intentando Que te devuelva al menos uno de todos tus favores Que reconozca tan solo uno de todos sus errores Que regrese mirando al piso derrotado Pero no, que va a reconocer Ni las oportunidades Agotas y acabas en él Con todas tus chances Y hacer tu vida extra se fue corriendo con él Y ya no va a volver ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Le diste, te quita, te absorbe y te quema ¡Qué loco! ¡Qué loco! Estás esperando y están a tus piernas ¡Qué loco! ¡Qué loco! Cuando presiste en su mano De chilo al sentado te va a ver caer Cuando presiste en su mano De chilo al sentado te va a ver caer Si te Dagas 4 Pusual deально Más apologies ¡Es procedures De Así 2 Se Ey, sé que todo va bien, no se puede negar, la fiesta va redondita Se ve lindo festejar, llegar a un lugar, la meta que invita La colecta que armó, algún corazón, se hace presente La conversación, brota por ahí, con la gente Y es bueno no olvidar A esas sonrisas, que no tenemos hoy Y por ellas hoy brindar En este mundo, o en otro mundo, a su salud Es que se puede sentir, se puede notar, complicidad en el ambiente Nosotros en un lugar, y en otro lugar, nos tienen presentes Siento botijas reír, lo nuevo que hay, alimentando el recuerdo Para poder seguir, poder soñar, de nuevo lo nuevo Y es bueno no olvidar A esas sonrisas, que no tenemos hoy Y por ellas hoy brindar En este mundo, o en otro mundo, a su salud Y es bueno no olvidar A esas sonrisas, que no tenemos hoy Y por ellas hoy, y por ellas hoy brindar En este mundo, o en otro mundo, a su salud En este mundo, o en otro mundo, a su salud En este mundo, o en otro mundo Salud Salud ¿Y qué pasó? Se te fue todo al demonio A tu cuerpo, a tu cuerpo, lleno el odio No lograste, tu cometido Te da suelta, sigues sin respiro Por minutos, te explotó la rabia Ni siquiera, cambiaste tu mirada Retrocediste, fue así tranquilo Y es el fin, este es el principio No dejas, tu vida así Tu seriedad, es la fachada Y vas, y vas armando otro plan Para conseguir Lo que buscas Escribiendo recuerdos perdidos En un papel En un papel, voy dejando esta casa vacía Ya lo ves Ya lo ves La historia es Y voy a obligarme a dejarte de amar Y paso las horas Mirando tus fotos Mirando tus fotos Jugando en las cosas que vos me dejaste Al decirme adiós Son adiós Y siento perderme No pude detenerte Mas cuando rompiste esta historia Yo debo decir que tenías razón Tenías razón Y por eso te escribo esta carta Que no es de amor Que no es de amor Pues ahora yo paso a explicarte Mi situación Acá estoy En silencio Sin nada que hacer Maldición Hasta el perro no quiere comer Y paso las horas Y paso las horas Mirando tus fotos Jugando en las cosas que vos me dejaste Al decirme adiós Son adiós Y siento perderme No pude detenerte Mas cuando rompiste esta historia Yo debo decir que tenías razón Tenías razón Si falle Yo quisiera otra oportunidad No podes obligarme a dejarte de amar Y paso las horas Paso las horas Mirando tus fotos Jugando en las cosas que vos me dejaste Al decirme adiós Solo adiós Y siento perderme No pude detenerte Mas cuando rompiste esta historia Yo debo decir que tenías razón Tenías razón Tenías razón Mucha razón Tenías razón Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Gracias por ver el video.